¿Ha ido a Disney? Sí, señora. Sí. Creo que es el sueño de muchos niños. Yo todavía no lo he cumplido. Yo lo hice grandecita y parecía como una niña. Literal. Igualitica. Vale, perfecto. Pues Alex Aldana nos trae una noticia tecnológica, entretenimiento. ¿De qué se trata, Alex? Y relacionada, Luisa, con los amantes de la Guerra de las Galaxias, una de las franquicias más exitosas, pues, de la firma Marvel. Mírenlo ustedes en pantalla. Esta atracción fue inaugurada en el Parque Disney, ubicado en Anaheim, California. Esto es al otro lado de la costa, porque, por lo general, conocemos el Parque de Orlando, pero muy pocas personas saben que al otro lado de los Estados Unidos hay otro complejo igual de llamativo. Pues bien, este es un edificio de 56 metros en el que las personas van a ir por una aventura por toda la galaxia acompañados de rocket. Este mapache mal hablado, mal geniado, que además pelea con sus demás compañeros del team, pues bien, él tiene la misión de salvar a los demás guardianes de la galaxia y es una especie de ascensor. La persona ingresa allí a la atracción, se pone su cinturón y empieza a subir niveles. Por cada nivel que no le funciona, simplemente el ascensor se descuelga. Y es una descarga de adrenalina bastante interesante. La gente que ya ha ido a visitarla, pues dice que ha salido con los pelos de punta. Así que los amantes de la guerra de las galaxias y de mar, de la guerra de las galaxias, de los guardianes de la galaxia, que, bueno, me confundo ahí porque son de Disney, los dos proyectos son de Disney. Los guardianes de la galaxia, pues van a poder disfrutar de este edificio para todas las personas que les encanta. Bueno, hay muchos fanáticos de estas aventuras y yo sé que nuestros televidentes quedarían encantados por ir, ¿no? Claro. Además de eso, porque es un culto. Yo digo que las historietas son un culto. Claro. Al igual, pues ya volvemos al tema, la guerra de las galaxias, todo lo que tiene que ver con Marvel, con DC Comics, termina convirtiéndose en un culto que a la gente le gusta. Entonces, yo creo que es una muy buena atracción para visitar. Ya las personas que tienen más de 13 años pueden disfrutarla. Los niños pequeños no, pero los que son mayores de 13 años, pues pueden sufrir esta descargada adrenalina. ¿Más información? Claro que sí, en nuestro canal de YouTube los invitamos a que se suscriban gratuitamente. www.youtube.com slash la revista CMI. También tenemos todos los apuntes del rincón web en nuestras redes sociales. Arroba la revista CMI en todo, señores, en todo. Facebook, Twitter e Instagram.